Hola chicas, ya estoy aquí de nuevo con un tutorial este es el diseño que vamos a hacer hoy, se trata de un paisaje con margaritas y bueno, para hacer este diseño vamos a necesitar lo siguiente he usado un esmalte de color base, este es un azul de la marca Kiko, veis, es el número 385 he usado también un esmalte transparente el número 200 y bueno, he usado varios colores de pintura acrílica verde, blanco, negro, amarillo, azul clarito, azul oscuro bueno, la pintura acrílica, por ejemplo esta es de la marca americana también tengo de esta otra marca se llama Alinish, o algo así bueno, vamos a empezar lo primero que he hecho ha sido pintar con un color base, la uña, en este caso azul y ahora vamos a pintar el paisaje vale, he utilizado un pincel fino y lo primero que voy a pintar pues es el fondo y para ello he usado varios verdes y varios azules vale he juntado varios verdes y así van todos en la misma gama cromática y entonces he usado este verde medio a ver aquí para hacer una primera capa vale así voy a ir pintando esta y esta a la vez procurar que sean parecidas pero que no sean iguales vale cada color le enviamos el pincel con agua ahora vamos a usar este verde más clarito a ver, este primero hacemos aquí un poquito más y aquí así y ahora la pequeña ahí está vale ahora vamos a hacer un verde aún más claro y para hacer el verde más claro cogemos un poquito de blanco y aquí pues mezclamos un poquito y ya tenemos aquí otro verde vale y aquí hacemos la última línea verde por ejemplo así y en esta pues aquí un poquito más y así limpiándose el pincel y ahora vamos con los azules vale el azul más oscuro es el color base entonces voy a hacer dos azules este medio y este clarito para hacer el medio he mezclado el claro con este azul que tenía vale mezclamos, mezclamos, mezclamos y bueno pues vamos a hacer el cielo intermedio cosa de dejar aquí el más oscuro y aquí hacemos un intermedio y aquí otro con agua la pintura acrílica se limpia con agua y ahora cogemos el azul claro y pintamos pues lo que nos queda de uña aquí esto pasa a veces aquí es un trocito de pintura acrílica cuidadito lo quitamos a veces se seca y hace se arregla aquí un poquito bueno ya tenemos el fondo ahora con negro voy a perfilar un poquito los campos vale así que cojo el color negro y hago unas pequeñas rayitas entre color y color muy finitas lo más finitas que podáis vale aquí hay una aquí hay otra aquí ponemos otra aquí otra y esta la última y ahora en la otra en la otra uña pues lo mismo cogemos negro y ponemos una rayita finita por aquí separando los colores y aquí la última vale ahora vamos a hacer aquí debajo de las margaritas hay una especie de hiervecillas vale vamos a hacer las hiervecitas para hacer las hiervecitas he usado pues he ido mezclando los verdes vale y vamos a hacer por las hiervecitas nada ir hacia arriba un poquito así vamos poniendo verde claro y verde oscuro aquí y ahora aquí un poquito de claro vale y ahora vamos a hacer la margarita para la margarita he usado un palillito de estos de dientes utilizo el amarillo para hacer el centro depende de la uña he hecho una margarita o dos depende del tamaño a esta le voy a hacer una y a la pequeñita también una a ver una y aquí vale y ahora con la otra punta cojo blanco y hago los petalitos de la mariposa hoy de la mariposa de la margarita uno dos aquí otro aquí otro y así y ahora esta yo la he hecho de seis podéis hacerla de cinco si queréis muy bien ya está y ahora con el ocre le he dado un pez de rabito ahí y aquí pues por aquí bueno pues ya está nuestro diseño terminado ahora cuando se seque le dais una pasadita de transparente para que se fije el color y quede brillante y bueno y ya tenemos nuestro diseño terminado espero que os haya gustado gracias gracias